Nos vamos a la primera noticia con el fracaso de las manifestaciones de la extrema derecha en Valencia y en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y Carlos Mazón. ¿Qué ha pasado? La extrema derecha lleva teniendo un discurso todo el rato en la que culpa de la dana tanto a Carlos Mazón, que sabemos que es el principal responsable, como a Pedro Sánchez. Sin más, es una estrategia política para intentar sacar rédito a ver si pueden dañar a la figura del actual presidente del gobierno. ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, que esto se lo ha creído poca gente. Sobre todo, nosotros que somos de Valencia, lo hemos dicho, que es el relato en Valencia, viendo que alguien sí que puede decir, Pedro Sánchez debió actuar a los pocos días quizás, debió a lo mejor, le debió quitar el mando a Mazón, viendo lo inepto que era, pero no hay nadie o hay muy poca gente que piensa que los dos son igual de culpables. Efectivamente, hace unos días tuvimos una manifestación en la que 130.000 valencianos salieron a la calle con una manifestación bajo el lema de pedir la dimisión de Carlos Mazón. Es verdad que había algunas pancartas contra Pedro Sánchez, pero la grandísima mayoría era contra Carlos Mazón. Y por grandísima hablo de más del 90%. Por supuesto, la extrema derecha ha intentado también capitalizar esto y les ha salido bastante mal. Exactamente, grupos de ultraderecha quedaron la tarde del sábado, en el caso de Valencia, en la plaza San Agustín, y también en Madrid, frente al Ministerio de Transición Ecológica. No sé si habéis podido ver los vídeos, pero la cantidad de gente que acudió simplemente fue minúscula. En el caso de Valencia, entre 200 y 300 ultraderechistas se dieron cita en el lugar. Eran tan pocos que ni se llegó a cortar el tráfico porque no hacía falta. Revuelta era la organizadora del evento, la organización juvenil ligada a Vox, que por supuesto decía que esta manifestación no tenía ideología, que era la manifestación del sentido común, que ni izquierdas ni derechas. Lo cual no cambió que, bueno, hubieran banderas ultraderechistas, banderas preconstitucionales, gritos no solamente contra los políticos, como políticos trabajad ya, soluciones ya, o gobierno de división, sino clásicos gritos y coreos típicos de la extrema derecha. Un auténtico fracaso. De hecho, fue muy gracioso como los medios cercanos a Vox, como Hércules, con la propia revuelta, subían vídeos a redes donde parecía que había un poco de gente, ¿no? Porque lo grababan en medio de la manifestación dentro y cuando se salían los vídeos de alrededor de la manifestación se veía que no había nadie ahí, ¿no? Esto lo cubrió Canal Red, lo cubrieron varios medios. Y esto, a su vez, tuvo una réplica en Madrid, que se esperaba que tuviese algo más de impacto, ya que allí es donde la ultraderecha está más fuerte, y fue, pues, igual de patética. A esta acudieron un millar de personas, aproximadamente, que se manifestaron frente al Ministerio de Transición Ecológica, y fue otro fracaso. Además, esta estaba un poco con lo mismo, ¿no? No tener carácter político, ser neutral, ni izquierdas ni derechas. Y, bueno, pues, vimos las típicas banderas ultraderechistas de siempre, además de banderas de España y demás. Por ejemplo, de hecho, en el caso de Valenciana, que duró muy poco, porque he visto lo poca gente que era, prácticamente a la media las había disuelto, y acabó, pues, con gente con frases tan neutrales políticamente como José Antonio Primo de Rivera, o con el saludo nazi. Lo típico de las manifestaciones neutrales. Pero, bueno, todo esto acabó sin, por suerte, sin incidentes. Y, bueno, esto es un poco lo que ha pasado, y lo que demuestra ese relato que quiere culpar, ¿no?, tanto al gobierno central como al gobierno autonómico de lo ocurrido, no se lo cree nadie. Yo lo he dicho desde el principio, este es un relato de la derecha madrileña, un relato de la M30, un relato de los medios de comunicación que están intentando salvar los pueblos como pueden, ante la ineptitud de Carlos Mazón, es un inepto, una persona que creo que dentro del PP es particularmente inepta, y de la que el PP haría muy bien en librarse, porque va a ser un ancla para ellos. Pero, bueno, están ahí con su pugna política, y los 200 y pico muertos, en los que este señor es corresponsable, les da igual. Pues, bueno, ellos verán. El pueblo valenciano, desde luego, les vamos a mostrar todo lo que ha estado pasando, todo lo que pensamos, y ya os digo que el día 30 hay una nueva manifestación contra la gestión criminal de Carlos Mazón. No.